Señor Rajoy, usted miente más que habla. Miente más que habla. La verdad es, señor Rajoy, que durante estos últimos cuatro años se ha aumentado la deuda pública en 300.000 millones de euros. La verdad, señor Rajoy, es que usted ha incumplido todos y cada uno de los años los objetivos de déficit público que había fijado con Bruselas. La verdad, señor Rajoy, es que usted ha recortado en 20.000 millones de euros el estado del bienestar mientras aumentaba a la clase media trabajadora los impuestos en 23.000 millones de euros y amnistiaba fiscalmente a sus compañeros de partido. La verdad, señor Rajoy, es que con sus recortes lo que ha hecho es que se esquilmen 30.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, de la hucha de las pensiones. Mire, señor Rajoy, a partir del próximo 20 de diciembre se va a abrir una nueva etapa política en este país, presidida por un gobierno que destina la mayoría de la clase media trabajadora, a la cual usted ha castigado y olvidado. Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado, honrado, honrado también en no mentir a los españoles como usted ha hecho durante estos últimos cuatro años. Gracias, señor Rajoy.